Orale wey di algo pendejo Contesta, contesta Voltea para acá Pero es Bueno Chiste es que hables wey Bueno Bueno Trenas el carretón Cerros de nieve Orale Para que vayan y cuente De cuantos minutos los quieres Tu grabalo manejando a tu compadre Para que vean que anda acabo la nieve Lejos Saluda wey ahora si volteate y saluda Guayomi Saludos a mi vieja Saludos a mi vieja desde Guayomi A mis chamacos A mis morros igual Rumbo a Seattle A los tapates A los regados que andan por allá Esos no hay Otra vez trataron de sacar la licencia Como siempre Gracias a los cabachos A ver como si Directamente para Washington Seattle A sacar la pinche licencia No digas no se digas Disculpame Es la proyección Miren nomas Las montañitas de Montana Casi Montana Aquí donde le compremos Las tierras al viejo Con el ciudad de la frente Las tierras del patrón Como se las gana A ver ese wey Cuando nace Mucho patrón Saso que tenemos Saluda de nuevo wey Que ya esto ya va a valer el gorro Ya la voy a quitar Ya me cansé Saludos al camarógrafo Gracias No voy a ponerme a mi Porque yo no Ahora como la quito wey Yo nomas la quito así Nomas le cambio la foto ¿Eh? ¿Dónde está el estatus? 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 ¿Eh?